La luz que ganó está todo casito No me han visto a mí No me suelto el campo Que ya me ha llamado Tu campo me lembró Pero no me han visto a mí Pero no me han visto a mí Porque cuando yo volteo mi rostro en mi sabor Se me ha apogado De un pensamiento, de algún objeto O de algún momento Y ella no me ha visto a mí Y ella no me ha visto a mí La luz que ama metes en las otras paredes De los cajeros No se interesa No se interesa Por mi madre cara Porque hay que nadar Un vacío existencial Lleno de arañas Un vacío existencial No se interesa No se interesa No se interesa Y yo Era real, pero no era, eran solo besos Solo besos de cristal Solo besos de cristal Y ella bailando con otros amantes Y yo y un amantiz Si el día que antes llamaba a mi por paz Sin tener respuesta Y no me estoy pegando Solo digo que la luz No la estoy pegando Solo digo que la luz No la estoy pegando Gracias.